A las 4 de la tarde nos trasladamos a Fuerte Tiuna, María Jiménez nos tiene información. Buenas tardes María. Se genera importante información a esta hora desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en Fuerte Tiuna y ya vemos en pantalla la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En un importante evento se trata de la transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional, el comando de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, pero también está presente la Milicia Bolivariana. Le reciben autoridades y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al comandante en jefe, precisamente de este cuerpo castrense, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Recordemos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumple un importante papel en garantizar el orden interno en el país y recientemente el Ejecutivo Nacional realizaba importantes cambios y anuncios correspondientes al alto mando militar. Los principales roles cumplidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen que ver precisamente con la defensa de la soberanía del territorio nacional, así como del espacio aéreo insular, el combate al tráfico de drogas, búsqueda y rescate de protección civil en los casos de desastres. Uno de los importantes anuncios que se estará desarrollando el día de hoy es precisamente tiene que ver con el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene como propósito planificar y conducir operaciones militares específicas y conjuntas designadas en defensa de todas aquellas acciones que atenten contra la estabilidad del país. Ya vemos allí al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un saludo, en un conversatorio con los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes le reciben en este importante evento que se desarrolla en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, aquí en Fuerte Tiuna. Ya precisábamos que se trata de la transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional, del comando de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte del ambiente y de la transmisión que en este momento pueden apreciar a través de esta importante transmisión y evento desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Precisábamos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un importante rol, un importante papel que desempeña dentro del territorio venezolano, pero que además tiene soporte jurídico en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 328 y 329 de la Carta Magna. Un importante rol que precisamente busca la defensa de la soberanía y el orden interno de nuestro país. Así lo ha ratificado el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y así lo estipula jurídicamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presente, ORD. ¡A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela! ¡A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela! Como vemos, se desplaza, realiza un recorrido junto al Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, así como otros representantes del alto mando militar, quienes se unen a este importante evento, que recordemos se desarrolla desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en esta transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional. ...comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía, en jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, y comandante en el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A los señores oficiales, mayores, generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor superior, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...comandante en el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional de la Fuerza Armada Nacional de la Fuerza Armada Nacional de la Defensa, ...comandante en el Comandante Bolivariano, la Comandancia General de la Armada Bolivariana, así como de la Aviación Militar Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, incluyendo a la Milicia Bolivariana, como parte de los anuncios que realizaba recientemente el Ejecutivo Nacional... ...en esta renovación de su equipo de gobierno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ...señores generales en jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y demás oficiales, mayores, generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les dan la más cordial bienvenida a este acto con motivo de la transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional... ...de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador. Para el logro del triunfo, siempre es así indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Simón Bolívar. ¡Vale a la patria de la Fuerza Armada! ¡Adicre! ¡Sum! Extracto del discurso ante el Gobierno General de la Nueva Granada, con motivo de su instalación 23 de enero de 1815. Pensamiento Zamorista. Nuestra victoria y nuestro heroísmo debe ser premiado con el triunfo de nuestros principios y el derrocamiento de la tiranía. Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano. ¡Cierre! ¡Adicre! ¡Adicre! ¡Sum! Pensamiento revolucionario. Hoy, la palabra Bolívar vuelve a recorrer los campos y las ciudades de Venezuela. Necesitamos moral, necesitamos luces, necesitamos unión para poder impulsar el motor de la Venezuela que queremos y para dejárselas a nuestros hijos e hijas, a nuestros descendientes. Hugo Rafael Chávez Frías, Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Apaz que sigue! ¡Adicre! ¡Sum! Extracto de las palabras del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana en el discurso de los próceres febrero de 1999. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal de nuestro Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, cadete por siempre, interpretado por todo el personal asistente al acto. ¡Atención! ¡Fir! Bolivar, mi padre Bolivar, su demonio, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias! 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 ¡Viva Venezuela! Honores al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Ar! Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡atención presente en... ¡Ar! 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 ¡Al hombro! ¡Ar! Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría. Atención, presenten. ¡Al hombro! ¡Ar! Honores al General del Pueblo Soberano, General en Jefe Ezequiel Zamora. Con vista al estandarte del General en Jefe Ezequiel Zamora, General del Pueblo Soberano, atención, presenten. ¡Al hombro! ¡Hor! Honores al Padre de la Patria Grande, General en Jefe Libertador, Simón Bolívar. Con vista al estandarte de nuestro Libertador, General en Jefe, Simón Bolívar, atención, presenten. ¡Ar! ¡Ar! ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Parte y solicitud y permiso para dar inicio al acto. Cohesión general de brigada, Félix Osorio Guzmán, director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista la is! ¡Kir! ¡De frente! ¡Mar! En estos momentos, el ciudadano general de brigada, Félix Osorio Guzmán, director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, comandante de la agrupación de parada, se dirige hasta la tribuna de honor con la finalidad de dar el parte del personal encuadrado en formación y solicitar ante el ciudadano Nicolás Maduro Mono, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el respectivo permiso para dar inicio al acto de transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia bolivariana. Bolivariana. ¡Al! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte del personal encuadrado en formación. Muy bien. Mil doscientos combatientes presentes, bolivarianos, revolucionarios, antiimperialistas, zamoristas y profundamente chavistas. Hoy, cuando las amenazas internas y externas se unen para pisotear nuestro suelo patrio, patria de Bolívar, patria de Chávez, patria de todos, tenemos que recordar que este año, ese año bicentenario del natalicio del general, del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, quien nos dejara la fórmula perfecta, el ejército y el pueblo unido jamás serán vencidos. Necesario recordar esta consigna. Hoy, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto al pueblo, siguen ese legado que nos permite la paz de la República, como lo reza la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. No podemos olvidar las últimas palabras de nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez, comandante supremo de la Revolución Bolivariana, donde nos hablaba de la unidad, lucha, batalla y victoria. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional, de los Comandos Generales, del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Milicia Bolivariana. Muy bien, General Félix Osorio. Quiero saludar de manera muy especial a todo el personal militar y al personal civil de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este acto forma parte de un conjunto de eventos de fortalecimiento organizativo, moral, de fortalecimiento del liderazgo de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que sin lugar a dudas ha sabido encarar las dificultades y las pruebas que nos está colocando el destino y la historia de nuestra patria. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con su fortalecimiento moral, organizativo y el fortalecimiento de su liderazgo, tiene cada vez que elevar más su capacidad para enfrentar a los grupos que pretenden llenar de caos y violencia nuestra patria. Para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siga cumpliendo su papel cada vez más elevado, de cohesionador del espíritu nacional, de garantía de la paz nacional, de columna vertebral de la independencia y soberanía de esta tierra venezolana. Para eso son estos actos. En este mes de junio, apenas a unas horas de conmemorar el aniversario de la gloriosa victoria de la batalla de Carabobo y apenas a unos días de anunciar los ascensos militares, ya tengo en mis manos todos los ascensos militares y como siempre va a ser un acto de justicia, motivación y fortalecimiento institucional. Y a pocos días de la graduación de nuestros alfereces, guardias marinas, a pocos días de celebrar un aniversario 211 de aquel 5 de julio, quiere decir que estamos en tiempos patrio, junio patrio, julio patrio, y en estos tiempos patrio, enfrentando dificultades con la moral en alta, con la claridad de que estamos defendiendo el proyecto más hermoso que jamás se haya defendido en esta patria, esta fuerza armada hoy debe seguir avanzando en su renovación espiritual, moral, en su encuentro con el pueblo. Así que está autorizado a iniciar este importante acto de fortalecimiento moral, institucional y organizativo de nuestra amada, heroica e histórica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante, general. Entendido, mi comandante en jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Adelante. De frente. Mar. Una vez obtenido el respectivo permito por el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general de brigada, Félix Ojovio Guzmán, director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y comandante de la agrupación de parada, regresa a su sitio de comando en la formación. 23 de junio del 2017. Día de júbilo para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que recibe un nuevo comandante estratégico operacional, un nuevo comandante del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Milicia Bolivariana. ¡Vistal! ¡Fring! ¡Descansen! ¡Or! ¡A discreción! Invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. ¡Atención! ¡Fir! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te suplicamos que acompañes e ilumines a estos hermanos nuestros, que van a emprender esta nueva y delicada misión al frente del Comando Estratégico Operacional, Comandos de Componentes y de la Milicia Bolivariana. Te pedimos, Señor, por estos hijos tuyos, para que, apegados al mandato constitucional, cumplan con su misión de garantizar la independencia y soberanía de la Nación, aseguren la integridad del espacio geográfico, participen activamente en el desarrollo nacional, y cooperen, en el marco de la Constitución y las leyes, en el mantenimiento del orden interno, defendiendo la integridad de la vida, la dignidad de la persona, y el respeto de los derechos humanos. Señor, guíalos con tu poder, y concédeles sabiduría, discernimiento, y la fortaleza necesaria para llevar a cabo su misión. Santísima Virgen María, Reina de la Paz, sé su compañía constante, su fuerza y refugio, en cada momento del cumplimiento del deber, para que, acompañados por ti, puedan realizar la voluntad de tu Hijo Jesucristo, y se entreguen, si descanso, a instaurar su reino de justicia, amor y paz, consoliden los valores de reconciliación y convivencia fraterna, en una Venezuela, donde predominen y se practiquen los principios del Evangelio, y se construya la civilización del amor, por Jesucristo nuestro Señor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Adicre. Chum. Lectura de la resolución ministerial, mediante la cual se designan, a los nuevos oficiales, mayores generales y almirantes, comandantes del Comando Estratégico Operacional, comandantes de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y milicia bolivariana. Atención. Pir. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, despacho del ministro, Caracas, 23 de junio del 2017, años 207 de la Federación, 158 de la Federación, y 18 de la Revolución. Adicre. Chum. Por disposición del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, numeral 19, del decreto número 1424, con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre del 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 24 y 25, numeral 8, del decreto número 1439, con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6156, de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 19 de noviembre del 2014, resuelve, efectuar, los siguientes nombramientos, Comando Estratégico Operacional, Almirante Remigio Ceballos Hichazo, en reemplazo del General en Jefe, Vladimir Padrino López, Comandancia General del Ejército Bolivariano, Mayor General, Jesús Rafael Suárez Chourio, en reemplazo del Mayor General, Juan de Jesús García Tuzén, Comandancia General de la Armada Bolivariana, Almirante Eglis Emiro Herrera Balsa, en reemplazo del Almirante Orlando Miguel Maneiro Gaspar, Comandancia General de la Aviación Bolivariana, Mayor General Iván Josué Hidalgo Terán, en reemplazo del Mayor General Écar Valentín Cruz Arteaga, Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Sergio José Rivero Marcano, en reemplazo del Mayor General Antonio José Benavides Torres, Comandancia General de la Milicia Bolivariana, Mayor General Carlos Augusto Leal Tellería, en reemplazo del Mayor General César Ramón Vega González, Comuníquese y Públíquese por el Ejecutivo Nacional, ¡Atención! ¡Fir! Vladimir Padrino López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa, ¡Adicre! ¡Chun! Se invita al señor Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al señor General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Ministro del Poder Popular para la FESI, Comandante Estratégico Operacional, al ciudadano Almirante Remigio Ceballos Hichazo, Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto, al Comando Estratégico Operacional, y a los señores oficiales mayores generales y almirantes, Comandante de Componentes, Entrantes y Salientes, a la entrega de Estandarte del Comando Estratégico Operacional y los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante de Estandarte del Comando Estratégico Operacional, y los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Tir! ¡Al hombro! ¡Ar! En estos momentos, los señores oficiales portastandarte se dirigen a la tribuna de honor para hacer entrega a los estandartes del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la milicia bolivariana. ¡Al hombro! ¡Atención! ¡Atención! vive. Independencia y patria socialista. Queremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo nace. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para hablar con mi general en jefe. Adelante. Seis pasos lateral a la izquierda. ¡Mar! Chávez vive. Independencia y patria socialista. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo. Mi general en jefe, solicito su autorización para hacer entrega de los estandartes del Comando Estratégico Operacional, de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y milicia bolivariana. ¡Adelante! Seis pasos lateral a la derecha. ¡Mar! Seis pasos lateral a la derecha. ¡Mar! ¡Saludos! ¡Sabes! ¡Vive! Patria socialista. Independencia y patria socialista. Miremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Muy bien. ¡Anaís! ¡Quiere! ¡De frente! ¡Ar! ¡Anaís! 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 ¡Gracias por ver el video! El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al señor Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi Comandante en Jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Valorizado. ...invicto de nuestro Comando Estratégico Operacional, una creación de nuestro Comandante Hugo Chávez para el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Máximo órgano de planificación y conducción de las operaciones militares, de cooperación en el mantenimiento del orden interno y de participación activa en el desarrollo nacional. Lo hice, mi Comandante en Jefe, como fui formado en la Academia Militar, con honor militar, con máxima lealtad a la patria, con máxima lealtad al pueblo de Venezuela, con máxima lealtad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nuestro Comandante Hugo Chávez nos enseñó a defender. Y lo hice, mi Comandante en Jefe, con lealtad al legado supremo de nuestro Comandante Hugo Chávez y a usted como líder de la Revolución Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hago acto de entrega de manera orgullosa, como soldado, como ciudadano y como general de este Comando Estratégico Operacional. Muy bien, General Jefe Padrino López. Tengo que felicitarlo a nombre de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que le da un aplauso desde su corazón. Cuatro años, misión cumplida. Cuatro años, hay una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Usted ha escrito historia estratégica, doctrinaria, conceptual, organizativa y moral. Hemos dado una batalla por la independencia y la patria es independiente. Hemos dado una batalla por la libertad y la patria es libre. Hemos dado una batalla por la democracia y la patria es democrática. La patria existe. Misión cumplida. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hace entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional al ciudadano almirante Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. El comandante en jefe solicito su autorización para recibir el estandarte del Comando Estratégico Operacional de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estandarte invicto, como dijo el general en jefe, Vladimir Padrino López, mantendré el estandarte invicto, todo mi compromiso y lealtad para usted, nuestro comandante en jefe. Para usted, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo democráticamente por el pueblo venezolano, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizará la seguridad, la defensa, la integridad y la independencia de la patria y sobre todo el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías. Muy bien, Almirante Remigio Ceballos, asuma usted este estandarte que ya se va llenando de historia y de compromisos. Usted será comandante estratégico operacional en tiempos constituyentes. Bien lo entiende usted, porque jugó un papel estelar en la Comisión de Consulta Nacional Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Serán tiempos constituyentes para fortalecer la raíz profunda del árbol de las tres raíces de nuestro comandante Chávez, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para expandir la unión cívico-militar en función de tener una mejor, más profunda, auténtica democracia del pueblo, en función de tener una patria que tome los caminos de un nuevo modelo económico, de una recuperación real, en función de tener una patria libre, verdaderamente en lo social, independiente, soberana, donde la Fuerza Armada siga cumpliendo su papel de columna vertebral de la integridad, la independencia y la paz. Aquí tiene este estandarte. Vaya adelante. El señor mayor general, Juan de Jesús García Tuzín, comandante general del ejército bolivariano saliente. Hace entrega del estandarte del ejército bolivariano a Chiano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte del ejército libertador. Entrega el estandarte invicto del ejército libertador, unidad que comandé durante dos años consecutivos, apegado con absoluta lealtad a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con absoluta lealtad a usted, siempre velando por el bienestar personal y el cumplimiento de la visión. Bueno, lo felicito. Dos años de entrega verdadera. De sacrificio. De luchas complejas, muy difíciles. Y ha sido un comandante general verdadero de este ejército hermoso que nos regó el comandante Hugo Chávez. Ahora tiene dos más tareas. Entrega esta bandera que tiene más de 200 años nuestro ejército. La entrega invicta. Siga adelante con lealtad suprema y máxima al ideal del comandante Chávez. Muchas gracias, mi comandante. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. El ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace entrega del estandarte del ejército bolivariano al ciudadano mayor general Jesús Rafael Suárez Chourio comandante general del ejército bolivariano entrante. Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista iremos y venceremos mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir el estandarte de nuestro glorioso ejército nacional bolivariano mayor general Suárez Chourio de soldado raso a comandante general del ejército bolivariano Así es mi comandante Sabe usted lo que es patear la tierra la calle el pueblo Sabe usted lo que es caminar y transitar los rumbos del sacrificio de la lucha de la esperanza Lleve este estandarte que tiene 200 años de gloria como tiene nuestro ejército con el espíritu inmortal de nuestro padre Hugo Chávez Fría en su espíritu en su nombre en su presencia se lo entrego vaya adelante con lealtad absoluta enfrentemos todo lo que venga y salgamos victoriosos Mi comandante en jefe recibo el estandarte de nuestro ejército glorioso expresión de unidad popular unión cívico-militar para mantener la lealtad de su ejército para mantener la paz de nuestra república para mantener el legado de nuestro comandante supremo y eterno hasta la victoria siempre venceremos Chávez vive independencia y patria socialista y venceremos mi comandante en jefe permiso para retirarnos el señor albirante Orlando Maneiro Gaspar comandante general de la armada bolivariana saliente hace entrega del estandarte de la armada bolivariana a John Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante de la fuerza armada nacional bolivariana independencia y patria socialista venceremos y venceremos el señor de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo mi comandante en jefe buenas tardes solicito autorización para hacer la entrega del estandarte de la armada bolivariana autorizado mi comandante en jefe entrego el estandarte de la armada bolivariana con la satisfacción del deber cumplido con lealtad a la constitución de la república bolivariana de Venezuela al legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Fría con lealtad a usted mi comandante en jefe y muy importante lealtad al pueblo venezolano siempre defendiendo los principios y valores que sustentan nuestra revolución bolivariana y listos y prestos para cumplir la nueva misión que usted me asignó para garantizar la paz del pueblo venezolano lo felicito almirante patriota humilde honesto a usted navegado con viento en contra y ha llegado a buen puerto a nuestra gloriosa armada bolivariana lo admiro lo reconozco y sé que en las nuevas tareas va a cumplir un papel estelar brillante de verdad lo felicito le agradezco su lealtad su entrega y usted entrega una armada bolivariana más fortalecida lo felicito gracias chave vive patria sigue independencia y patria socialista el sol de venezuela el sol de venezuela nace en el sequivo comandante en jefe permiso para retirarme felicitaciones el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana hace entrega el estandarte de la armada bolivariana al ciudadano almirante eglis herrera balsa comandante general de la armada bolivariana entrante chave vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos buenas tardes mi comandante en jefe quiero darle la gracia por la confianza depositada hacia mi persona para tomar el timón de la armada bolivariana asumo este compromiso mi comandante en jefe con la conciencia plena bolivariana del momento histórico que vive en la patria mi comandante en jefe cuente usted con mi lealtad absoluta para hacer irreversible la revolución bolivariana y construir la paz que anhela el pueblo de Bolívar el pueblo de Zamora el pueblo de nuestro nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría permiso mi comandante para recibir el estandarte de la armada bolivariana aquí viene como el mayor compromiso de que la armada bolivariana siga expandiendo su capacidad operativa su capacidad de defensa de los mares de los ríos de los espacios acuáticos de nuestra patria y sigue integrada a todo el sistema nuevo de la fuerza armada nacional bolivariana a las redis a las sodis a las adis y nuestra gloriosa armada siga dando su aporte estratégico operacional humano moral como lo viene dando para la paz de la república y la defensa de la integridad y la independencia vaya adelante victoriosamente entendido mi comandante en jefe Chávez vive independencia y patria socialista y chavista viremos y venceremos mi comandante en jefe solicito para entregarle invicto el glorioso estandarte de nuestra aviación militar bolivariana con honor y cuente con nuestra aviación militar bolivariana rumbo al centenario con un rumbo tasado fijo y firme para seguir defendiendo nuestro espacio ultraterrestre subrayacente están nuestras mujeres hombres y mujeres de azul pizarra paladina nuestro espacio soberano para garantizar la paz que nadie ose entrar a nuestro territorio a nuestro espacio ahí estamos siempre prestos a defender el legado de nuestro comandante supremo que es el legado de todos nuestros libertadores y libertadoras así es querido hermano general Cruz Arteada lo felicito ha volado alto usted con nuestra aviación militar en medio de las dificultades de estos años de este último año la aviación militar ha dado una muestra de profesionalismo de compromiso bolivariano de lealtad de superación sabemos que están en las madrugadas en las noches en los días en los amaneceres custodiando custodiando a los que tienen que custodiar a nuestro pueblo los felicito por su entrega su compromiso su optimismo permanente va a nuevas responsabilidades vaya con el mismo espíritu los hombres y las mujeres de azul los felicitan que Dios los bendiga amén mi comandante en jefe somos agresores la chave vive la patria sigue independencia patria salita y chavista iremos y venceremos permiso para retras muy bien el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana hace entrega del estandarte de la aviación militar bolivariana al ciudadano mayor general Iván Josué Hidalgo Terán comandante general de la aviación militar bolivariana entrante chave vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos muy buenas tardes mi comandante jefe solicito su autorización para recibir el estandarte de la aviación militar bolivariana aquí está hermoso estandarte que entrego en sus manos con la fuerza de mil batallas cerca del centenario para que usted patriota joven cadete teniente bolivariano joven mayor general bolivariano continúe la senda que se ha marcado y la aviación militar bolivariana sigue siendo ejemplo de compromiso de superación tecnológica profesional y siga surcando los espacios aéreos defendiendo a quien tiene que defender al pueblo glorioso de venezuela al legado eterno de nuestro comandante chave a nuestra constitución váyase usted con el compromiso constituyente de que los tiempos que vienen van a fortalecer cada vez más al componente de aviación militar bolivariana vaya adelante gracias mi comandante jefe recibo el estandante de la aviación militar bolivariana con honor la cual comandaré apegado estrictamente a la constitución de la república bolivariana de venezuela a las leyes y reglamentos de la fuerza armada nacional bolivariana apoyando y sobre todo lo que tiene que ver en este momento con la asamblea nacional constituyente cuente usted con nuestra lealtad y el apoyo de la aviación militar bolivariana que Dios los bendiga por siempre adelante amén mi comandante jefe permiso para la la el ciudadano mayor general Antonio José Benavides Torres comandante general de la guardia nacional bolivariana saliente hace entrega del estandarte de la guardia nacional bolivariana acción Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana chávez vives independencia y patria socialista viviremos y venceremos somos venezuela somos venezuela comandante en jefe humanista y propiciador de la paz solicito su autorización para hacer entrega del estandarte de la guardia nacional bolivariana bueno querido comandante jefe Benavides torre permiso para hablar con usted y hacer la entrega del estandarte insignia que representa 75 mil hombres y mujeres de la guardia nacional bolivariana pared de contención y de dignidad ante las amenazas internas que la ultraderecha quiere romper el hilo constitucional ahí están la guardia nacional bolivariana para impedir tales amenazas mi comandante en jefe me despido con las palabras de nuestro comandante supremo y eterno hoy tenemos patria hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque patriotas de venezuela rodilla en tierra hombres y mujeres unidad lucha batalla y victoria mi comandante en jefe misión cumplida misión cumplida los hombres se prueban en las dificultades los hombres y las mujeres la calidad moral sus valores su compromiso su lealtad se prueba creciéndose frente a las dificultades y usted se ha crecido mayor general Benavides Torres que duro ha sido este tiempo frente a ataques permanentes ataques físicos de grupos violentos que utilizan muchachos para agredir como no se ve en ningún lugar del mundo para tratar de crear condiciones para una guerra mayor Benavides Torres y la guardia nacional ha sido la contención de paz y ese logro es de usted por eso yo sé que en las nuevas responsabilidades que le he dado usted va a llevar el espíritu original del guardia nacional como sentinela de la patria a los barrios a las calles al liderazgo de la lucha permanente lo felicito muchas gracias a mi comandante jefe permiso para retirarme el ciudadano venceremos venceremos comandante jefe buenas tardes permiso para hablar con usted permiso para recibir el estandarte de nuestra gloriosa guardia nacional bolivariana de Venezuela aquí está este estandarte este estandarte que lleva tantas batallas por la paz en una guardia nacional con un concepto de autoridad humanista bolivariano constitucional que ha sido agredida y está siendo agredida de manera constante por politiqueros que mandan muchachos y los arman para agredir para violar las leyes que ha pasado pruebas duras y que debe estar preparado mayor general Rivero Marcano para pasar superar las pruebas que vengan y que triunfe la paz le doy este estandarte como un compromiso de lealtad para el triunfo de la paz usted lleva este estandarte y el compromiso debe triunfar la paz por encima de todo debe triunfar la paz mi comandante en jefe en el día de hoy con una elevada moral y una altísima visión de servir al pueblo de Venezuela al buen pueblo al pueblo que quiere la paz juro ante usted juro ante el pueblo al buen pueblo de Venezuela juro ante mi familia y juro ante los 75 mil guardias nacionales a quienes desde hoy liderizaré y juro ante Dios que no daré descanso hasta consolidar el ideal bolivariano hasta consolidar el ideal de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y lo haré desde el corazón del pueblo desde donde garantizaré la paz y garantizaré el ejercicio del mando en absoluta lealtad a su liderazgo en el marco de la constitución de las leyes de la república bolivariana de Venezuela y en respeto de los derechos humanos mi comandante en jefe así será que Dios los bendiga amén Chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos comandante en jefe permiso para retirarme y el ciudadano mayor general César Ramón Vega González comandante general de la milicia bolivariana saliente hace entrega del estandarte de la milicia bolivariana acción Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos buenas tardes mi comandante en jefe buenas tardes solicito su autorización para hacerle entrega del estandarte invicto de la milicia nacional bolivariana creación heroica de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría autorizado mi comandante en jefe le hago entrega del estandarte de la milicia bolivariana la cual comandé apegado a la constitución de la república bolivariana de Venezuela leyes de la república con un gran orgullo el día de hoy haber comandado al sagrado pueblo bolivariano de Venezuela ese noble pueblo que hace más de 200 años le hizo morder el polvo al imperio español y hoy estamos rodilla en tierra consciente mi comandante en jefe adiestrado equipado moralizado firmes dispuesto para seguir cumpliendo lo que está establecido en las leyes de la república bolivariana de Venezuela bajo su liderazgo leales ordeno usted mi comandante que los hombres y mujeres del pueblo en arma están altamente moralizados dispuestos para seguir manteniendo la integridad de nuestros espacios geográficos manteniendo la moral manteniendo con nuestro accionar en la defensa militar en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional con las cinco revoluciones que nos hablaba nuestro comandante Hugo Chávez la indigenista la independencia la federal la restauradora de Cipriano Castro y la bolivariana nuestro comandante invicto y eterno Hugo Chávez hoy me voy complacido orgulloso de haber comandado lo más sagrado que tiene la república bolivariana de Venezuela lo es el noble pueblo revolucionario bolivariano de Venezuela muchas gracias mi comandante en jefe por su confianza y ahí tiene usted los hombres y mujeres para seguir defendiendo de manera integral la patria sagrada de Bolívar de Hugo Chávez y todos los que vivimos en esta patria sagrada muy bien lo felicito mayor general Vega González habla usted con el corazón abierto ha tenido una carrera brillante como oficial de nuestro ejército bolivariano y usted llevó el espíritu del ejército bolivariano hasta los más rescónditos lugares barrios campos donde están miles y miles y miles de milicianos y milicianas listos para defender la patria la integridad la soberanía la revolución constitución en mano milicia nacional bolivariana atención alerta milicia nacional bolivariana a batallar por la paz deja usted una gran fuerza de paz en la milicia nacional bolivariana me siento orgulloso de usted como oficial del ejército nuevas responsabilidades ocupará muy pronto para continuar su carrera brillante su carrera de oficial leal bolivariano y chavista lo felicito muchas gracias mi comandante en jefe Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista veniremos y venceremos mi comandante en jefe permiso para retirarnos muy bien felicitaciones gracias mi comandante en jefe el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana hace entrega el estandarte de la milicia bolivariana al ciudadano mayor general carlos augusto leal tellería comandante general de la milicia bolivariana entrante Chávez vive la patria sigue dependencia y patria socialista viviremos y venceremos buenas tardes mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir el estandarte de nuestra gloriosa milicia bolivariana y con ella a nuestro pueblo organizado allestrado y preparado para garantizar la defensa integral de la nación pueblo que comandaré con honor apegado a la constitución con lealtad absoluta al legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez a usted como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela aferrado a nuestros principios y valores bolivarianos zamoranos antiimperialistas y antioligarcas comprometidos y comandante en jefe con integración cívico-militar y convencidos que en el pueblo es donde está el verdadero poder y la fuerza junto a su fuerza armada para garantizar nuestra independencia nuestra soberanía la integridad del espacio geográfico y continuar garantizando la paz y proteger a nuestro pueblo en medio de estas dificultades mi comandante en jefe seremos invencibles todos unidos aquí tiene mayor general leal Tellería como lo dice su apellido siempre leal leal Tellería vaya adelante con esa fuerza doctrinaria que usted lleva en el corazón en la mente vaya como soldado que es soldado que le gusta la tropa que le gusta caminar correr ponga esa milicia nacional bolivariana a lo más alto que puede tener un país un pueblo en armas con conciencia organización uniforme y presto para defender la paz la independencia y defender el futuro de este país vaya adelante entendido mi comandante en jefe Chávez vive independencia y paz socialista venceremos el comandante en jefe permiso para retirar los oficiales portaestandartes se dirigen a la tribuna de honor presidencial para recibir los estandartes del comando estratégico operacional y los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana y la milicia bolivariana la tribuna y la milicia y la milicia y la milicia ¡Anavis! ¡Sel! ¡Saludos! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante en jefe solicito su autorización para hablar con mi almirante. Muy bien. ¡Seis pasos laterales a la izquierda! ¡Fuer! ¡Saludos! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el exequivo. En el exequivo. Mi almirante solicito su autorización para recibir los estandartes del Comando Estratégico Operacional de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana. Proceda y córtenlo con honor. ¡Al hombro! ¡Al! Seis pasos laterales a la derecha. ¡Mar! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El Sol de Venezuela nace en el exequivo. En el exequivo nace. Mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. Muy bien. ¡A la ley! ¡De ley! ¡De frente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Descansen! ¡Ur! ¡Adigre! ¡Chun! ¡Revista la agrupación de parada! Hoy más que nunca tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ar! El ciudadano general de brigada Félix Osorio Guzmán, director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y comandante de la agrupación de parada, se dirige a la tribuna presidencial con la finalidad de invitar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ciudadano ministro del Poder Popular para la Defensa, y a los nuevos comandantes a pasar revista a la agrupación de parada. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Mi comandante en jefe, lo invito a pasar revista a la agrupación de parada. ¡Muy bien! ¡Hirves, desenvainen! ¡Sables! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Listo! ¡Listo! ¡Livo! 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 ¡Lativo! ¡Livo! 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 ¡Gracias! Hablar de la defensa nacional es tener que apelar a una vasta totalidad sistémica, en tener un orden de complejidades que a veces se toma abrumador y exige lo mejor del esfuerzo humano a todos los niveles. Es ofrecer variables bajo rigurosos criterios científicos y académicos. Todo esto es competencia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nivel estructura, en tan solo ocho años ha alcanzado un alto nivel de desarrollo y competencia para satisfacer a plenitud cada uno de los objetivos que les corresponde. Planificar, programar, dirigir, ejecutar y controlar a nivel estratégico operacional el universo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en función de la defensa integral de la nación. Al ver retrospectivamente lo que fue el pretérito de nuestro aparato defensivo, este luce asombrosamente simplificado y a la vez de una pasividad y cortedad de visión. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Mi comandante en jefe, permiso para pasar a formación. Muy bien. Una vez finalizada la revista a la agrupación de parada, el ciudadano general de brigada Félix Osorio Guzmán, director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y comandante de la agrupación de parada, se regresa a su puesto de mando en la formación. ¡Descansen! ¡Ur! ¡Alicre! ¡Chun! ¡Chun! Nacimos al calor de las doctrinas libertadoras y humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Ezequiel Zamora. Esas son nuestras raíces nacionales antiimperialistas, antioligárquicas, profundamente chavistas. Lectura y firma de los libros de actas de entrega y recepción del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los comandos generales de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y milicia bolivariana. En Caracas, a los 23 días del mes de junio del 2017, se reunieron en el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano almirante Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los señores generales y almirantes, comandantes de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y milicia bolivariana, entrantes y salientes, con la finalidad de formalizar y materializar el acto de entrega y recepción de cada uno de los referidos comandos. Por inventarios separados, queda materializada la entrega, se terminó, se leyó y conforme firma. Por el comando general del ejército bolivariano, mayor general Juan de Jesús García Tuzén, comandante general del ejército bolivariano, saliente. Mayor general Jesús Rafael Suárez Chorio, comandante general del ejército bolivariano, entrante. Señor Nuestro General en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa. Gracias. Gracias. Por el comando general de la Armada Bolivariana, ciudadano almirante Orlando Maneiro Gaspar, comandante general de la Armada Bolivariana, saliente. Ciudadano almirante Eglis Emiro Herrera Balsa, comandante general de la Armada Bolivariana, entrante. Ciudadano general en Jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Gracias. 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 Por el Comando General de la Aviación Militar Bolivariana. Ciudadano Mayor General Edgar Valentín Cruz Arteaga, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana Saliente. Ciudadano Mayor General Iván Josué Hidalgo Terán, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana Entrante. Ciudadano Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana Entrante. Ciudadano Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana Entrante. Ciudadano Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana Entrante. Ciudadano Mayor General Antonio José Benavides Torres, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Saliente. El Ciudadano Mayor General Sergio José Rivero Marcano, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Entrante. Ciudadano General 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 de la Aviación Militar Bolivariana Entrante. Ciudadano General 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 Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Gracias. Por el Comando General de la Milicia Bolivariana. Sino Mayor General César Ramón Vega González, Comandante General de la Milicia Bolivariana Saliente. Sino Mayor General Carlos Augusto Leal Tellería, Comandante General de la Milicia Bolivariana Entrante. Señor Alenjefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Saliente. Ciudadano Almirante Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Entrante. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aplausos. Palabras. 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 Del Ciudadano Almirante Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional en representación de los oficiales generales y almirantes que recibieron nuevos cargos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención. Pir. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. Ministro del Poder Popular para la Defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanas y Ciudadanos Vicepresidentes de áreas de gobierno bolivariano. Ciudadanos Ministros del Gabinete Ejecutivo. Ciudadanos Mayor General, Juan de Jesús García Tuzén, Ministro del Poder Popular para el Transporte. Ciudadanos Almirante Orlando Manegro Gaspar, Ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura. Ciudadanos y Ciudadanas Diputados del Bloque de la Patria. Ciudadanos Mayor General, José Adelino Ornella Ferreira. Comandante de la Región Capital. Ciudadanos Mayor General, Jesús Rafael Churiu, Comandante General del Ejército Bolivariano. Ciudadanos Almirante Herrera Balsa, Comandante General de la Armada Bolivariana. Ciudadanos Mayor General, Iván José Hidalgo Terán, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana. Ciudadanos Mayor General, Sergio Rivero Marcano, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ciudadanos Mayor General, Carlos Augusto Leal Tellería, Comandante General de la Milicia Bolivariana. Ciudadanos Mayor General, Antonio José Benavides Torres, Jefe de Gobierno del Distrito Capital. Ciudadanos Mayores Generales y Almirantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos Mayor General, Edgar Valentín Cruz Arteaga. Ciudadanos Mayor General, César Ramón Vega González. Ciudadanos Oficiales Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asistentes a este acto. Compañeros directores conjuntos del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional. Ciudadanos Coronel Monseñor Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. Ciudadanos Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Cadetes, Tropas Profesionales, Tropas Listadas, Músicos Militares, Milicianos y Milicianas. Personal Civil que elabora en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Apreciados madres, padres, hermanas, hermanos, familiares especialmente invitados a este acto. Distinguidas personalidades especialmente invitadas. Distinguidos periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Señoras y señores, amigos todos. ¡A discreción! El libertador Simón Bolívar inicia abiertamente su actividad pública en los albores del mes de julio de 1811. Dándole forma constitucional a la Primera República. Plasmando una frase que se extenderá en el tiempo como símbolo de lucha por la independencia. Cito. 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Fin de la cita. Frase que marcó el tránsito de los primeros actos genésicos que se transformaron en actos fundacionales de la vida republicana. Hoy está plenamente vigente esa frase porque nos obliga a seguir con sacrificio a la construcción y desarrollo de la patria bolivariana. Comienzo mis palabras agradeciendo al señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por haberme honrado con la designación como comandante estratégico operacional de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cargo que asumo con profundo compromiso, lealtad a toda prueba, humildad y con el mayor de los compromisos por la patria para garantizar la seguridad de la nación. Defender nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra autodeterminación, nuestra integridad como Estado, nuestra libertad, ley y orden. Recibo el cargo a un digno y ejemplar líder militar a quien he acompañado con honor como segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto durante dos años y a quien agradezco todas las enseñanzas como maestro, consejos, su humildad, honestidad, valor y templanza, al igual que agradezco también a todos los comandantes de componentes, viceministros, inspector, contralor, sistema de justicia militar, a los integrantes del Estado Mayor Conjunto, igualmente por su apoyo y trabajo constante por la patria. A los que reciben el compromiso sincero para seguir avanzando en victoria. Mi general en jefe, Vladimir Padrino López, le reitero mi apoyo y restricto en todas sus responsabilidades como vicepresidente, soberanía, seguridad y paz. Así como las de ministro del Poder Popular para la Defensa. El concepto de patria nace y se fortalece con nuestra memoria histórica, que por muchos años trataron de borrar o desdibujar, la cual hace valorar nuestro pasado. El Estado nos brindó los símbolos patrios que nos identifica como nación bolivariana, nuestros orígenes, nuestras raíces, con lo cual nos identificamos, ni que se remontan desde las luchas de nuestros héroes indígenas, Huaycaipuru, Teripay, Matiuna, Tamanaco y tantos otros, por su libertad, dignidad, tierras y sus vidas. Contra los invasores imperialistas que hicieron presencia para hacerse del oro, la plata y minerales preciosos, manteniendo con su idea la estabilidad de sus reinados, bajo una visión meramente extractivista y colonialista. La revolución bolivariana rescató con el impulso del comandante supremo Hugo Chávez, esa memoria histórica que había sido sumergida del ideario bolivariano. Una de sus obras más importantes para definir la postura ontológica y epistemológica de todo revolucionario es el Libro Azul, donde explica los elementos filosóficos asumidos por la juventud militar que inició el proceso revolucionario, integrando el ideario de tres líderes históricos, Simón Rodríguez, el maestro, Simón Bolívar, el líder libertador y Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Sobre el cual se diseñó el proyecto nacional Simón Bolívar, que se convirtió en punto pivote y de partida hacia la construcción del buen vivir de todos los ciudadanos. De allí que el paradigma bolivariano se constituye en la base fundamental de vida de todo ciudadano venezolano. Bolívar junto a Miranda, Sucre, Urdaneta, Biara y muchos otros, permitieron la independencia nacional. Hoy transitamos un nuevo proceso independentista para vencer las amenazas que pretenden atentar contra Venezuela. Recordemos a Bolívar desde el Congreso de Angostura en su discurso el 15 de febrero de 1819. Si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo, es un conflicto singular de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo. De allí deriva una de las tareas más importantes que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo es mantener la paz y el orden de la República. Se nos ordena en el texto constitucional, artículo 328, la cooperación en el mantenimiento del orden interno, así como la defensa militar y la participación activa en el desarrollo nacional. Paz que desde hace prácticamente dos décadas, desde el triunfo de la revolución bolivariana, ha intentado ser alterada. Con momentos críticos como el golpe de Estado y el paro petrolero en el 2002, en 2012 con afectación de la economía, la incorporación de acciones violentas que se desarrollaron en 2014 y que en el presente se están produciendo nuevamente. El golpe suave como estrategia injerencista norteamericana para la aplicación del poder blando contra los Estados soberanos, basándose en el intento de imponer la voluntad de un Estado sobre otro y la guerra como fin último, planteando que ella, la guerra, es la continuación de la política por otros medios. Esto tomado de los escritos de Carl von Clausewitz. Convertido hoy en acciones promovidas y financiadas por los centros imperialistas de poder mundial, cuyo fin último es apoderarse de nuestros inmensos recursos naturales, con apoyo interno de apátridas que pretenden solo por las ansias de poder revelarse al Estado venezolano, no para resolver los problemas, ni para construir, ni desarrollarnos, sino solo por una cuestión de poder, tal y como lo define Chatelet y Mayriet en su obra Historia de las Ideologías desde los Faraones a Mao, quienes también demuestran en esa obra que las resistencias contra los Estados siempre han fracasado. La mera aplicación del terrorismo y el uso de bandas criminales para alcanzar objetivos políticos, pero que al tener truncadas sus aspiraciones de dominación, gracias a la revolución mulaibariana, buscan derrotarla utilizando una combinación de acciones que se enmarcan dentro de la guerra no convencional y que al no ser efectiva pudiera llegar a materializar una guerra convencional contra nosotros. Esto nos indica que hay una hibridación de las amenazas que se ciernen sobre Venezuela y a su vez, tal y como lo planteo en mi proyecto de tesis doctoral en el Instituto de Alto Estudio para la Defensa de la Nación, denominada La Venezuela Potencia, un nuevo constructo teórico para vencer las amenazas presentes y futuras, se intenta aplicar sobre el Estado venezolano aproximaciones estratégicas híbridas, empleando aproximaciones indirectas en combinación con amenazas directas para intentar generar lo que denomino una guerra de fragmentación, fragmentar todo lo que significa Venezuela desde su génesis, su historia y la revolución bolivariana. Es así como en estos años Venezuela ha estado sometida a una guerra económica, social y política, caracterizada por los ataques al sistema financiero, maniobras para derrumbar los precios del petróleo, ataque a la moneda desde países vecinos, alteración del proceso de producción y abastecimiento, acciones violentas, campaña mediática para intentar debilitar la moral nacional y borrar nuestros valores y símbolos patrios, enfrentamiento también de poderes, ataques diplomáticos e injerencias, entre otras acciones que intentan a su vez fragmentar el sagrado territorio patrio. Como respuesta a esa compleja guerra, enalteciendo el legado del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, surgió el estado de misiones y grandes misiones. Y recientemente la gran misión abastecimiento soberano, a la cual se le ha dado un reimpulso en una nueva fase para lograr el triunfo definitivo. Donde se materializa el concepto de la unión cívico-militar para librar una lucha no armada en todos los ámbitos del poder. Esta guerra económica que nos ha querido imponer, teniendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una actuación protagónica junto al pueblo organizado. incorporándose además fórmulas creativas denominadas Comité Locales de Avestecimiento y Producción y que desde la perspectiva militar se convierten en la fórmula para el sistema de apoyo logístico territorial. Nosotros con estos elementos lograremos la desaparición del modelo rentista y sentar las bases para dar paso a un modelo productivo socialista que incluye todas las formas de asociación mixta, pública, privada, comunal y otras. En el ámbito social y político, los enemigos de la patria han incorporado el empleo de bandas criminales, paramilitares, extranjeros, terroristas, entre otros, como arma política que busca subvertir el orden constitucional y generar caos, atacar unidades militares, emplear menores de edad violándole sus propios derechos. Para hacernos ver como un Estado fallido. Y aquí quiero hacer énfasis, el Estado venezolano no es ningún Estado fallido. El Estado venezolano es un Estado social, democrático, de derechos y de justicia y profundamente humanista, que mantiene importantes relaciones internacionales. Tenemos aliados, tenemos una fuerza armada humanista, unida, de paz, de orden, que respeta y respetará siempre los derechos humanos. Contamos con la garantía de gobernabilidad contra aquellos que resistiéndose a la autoridad de manera violenta tratan de generar y escalar en una espiral del conflicto que derive en la insurgencia armada y buscaría tratar de llevarnos a una guerra civil. Contamos también con nuestra Policía Nacional Bolivariana y con nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, quienes son héroes de paz. Todos estos elementos los describe Paul Collier y Max Manguarín en sus obras de cómo derribar Estados. Por eso es que la resistencia al orden constitucional no es la solución. La solución está en el diálogo, en la paz, en la construcción y la reconciliación de todos como lo promueve nuestro Comandante Jefe. Ante estas formas no convencionales de ataques al Estado venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha preparado y desplegado para impedirlo, con el diseño de nuevas estrategias operacionales desde el Comando Estratégico Operacional. Distintos planes, así como la reorganización de fuerzas y medios, tales como el crecimiento y fortalecimiento de la Guardia Nacional Bolivariana y de nuestra Milicia Nacional Bolivariana. La creación de las Fuerzas de Acción Especial, que ahora vamos a profundizar para poder enfrentar todas las amenazas, inclusive en los conflictos de baja intensidad, la optimización del sistema de inteligencia, entre otras acciones, en pleno diseño y desarrollo. Todo ello blindado con una moral inquebrantable y una unidad monolítica de la Fuerza Armada que no será afectada por quienes intentan socavarla. Somos leales, somos patriotas, somos bolivarianos y venceremos sobre cualquier amenaza. Para ello nos incorporamos al movimiento Somos Venezuela para garantizar la paz y el diálogo, fortalecer el sistema de misiones y grandes misiones y garantizar el proceso constituyente que es impecable en lo jurídico y en su espíritu constructor de la nueva nación. Finalmente, quiero agradecer de manera especial a mi padre, Marino Mercante, que surca los mares infinitos de los océanos celestiales junto a Dios y que junto hoy aquí mi madre me dieron la formación y los valores familiares de vida, a mi esposa, a mis hijas y a mi hijo, por comprender mis ausencias y por su sacrificio diario y sé que me seguirán apoyando. Mi mensaje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy más que nunca, con la conciencia clara de la realidad y los fines de los ataques contra la República, es cuando nuestro deber como militares de defender a la patria y la estabilidad del Estado venezolano para hacerlo cada día más fuerte, inclusive en esta coyuntura del conflicto, es profundamente necesario. Para eso fuimos formados. Mi comandante en jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, elegido por el pueblo en votaciones libres, universales y secretas, para gobernar. Por esa misma conciencia, es que los integrantes de la Fuerza Armada le somos leales a usted y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como nuestro compromiso de cumplir las misiones que usted ordene para mantener a nuestra patria libre, independiente, soberana y en paz. Como estudiosos de la guerra y conociendo las consecuencias que trae la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reitera, he llamado a la paz, a la solución de las diferencias mediante el diálogo y la participación de todos con justicia para alcanzar la reconciliación nacional. Se lo pido a Jesucristo y a la Virgen del Valle que también nos iluminen y nos permitan alcanzar la paz y guíen siempre nuestros pasos, en especial mientras surcamos las tempestades que vengan para el logro del éxito y la felicidad del pueblo bolivariano y de la revolución bolivariana y que cada uno de nosotros logre arribar a puertos seguros. Tengamos fe y esperanza del futuro de paz que nos merecemos. Resistamos contra la injerencia extranjera. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista viviremos y venceremos. ¡Atención! ¡Fir! ¡A discreción! ¡A discreción! ¡Fir! Participación de haber concluido el acto. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Vista la is! ¡Fir! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Mi comandante en jefe le informo que el acto con motivo a la transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional y de los comandos generales del Ejército Bolivariano, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Milicia Bolivariana, ha concluido. Muy bien, General Félix Osorio. mi agradecimiento reiterado y sentido a todos los compañeros de armas mayores generales, almirantes, García Tuzén, Orlando Maneiro Gaspar, Cruz Arteaga, Benavides Torres y Vega González, por la labor cumplida durante todo este tiempo que significó seguir avanzando, querido compañero, Vladimir Padrino López, cuatro años comandante estratégico operacional, misión cumplida, le dije, misión cumplida ha sido. Bajo su liderazgo, su mando, su ejemplo, han pasado estos hombres al frente de los componentes y de la milicia bolivariana. Les agradezco de corazón a nombre de todo un país, a nombre de todo un pueblo porque tenemos la patria acosada pero en paz, independiente, libre, trabajando, estudiando, acosada por focos violentos pero de pie, victoriosa en la OEA, victoriosa en Ginebra y preparándonos para nuevas victorias constituyentes. Gracias, hermanos, de este tiempo histórico. Este humilde obrero que está aquí de corazón cristiano, devoto, practicante cristiano, en oración y acción, este humilde obrero que está aquí, chavista hasta más allá de los tiempos, les da las gracias por su lealtad. Hay que ver cuánta gente anda por ahí, oído, tratando de calentar, de intrigar, de dividir. Me decía un buen oficial, hoy, mi comandante en jefe me dijo, me buscaron los diputados tal y tal para ofrecerme la visa norteamericana para mandar mi familia a los Estados Unidos. Y que me tenían todo listo en los Estados Unidos si me pronunciaba contra usted. yo los mandé largo al carajo porque yo soy leal a esta patria y no voy a traicionarme, dijo. Me conmovió el alma la lealtad de ese valiente y ese patriota como la lealtad de ustedes, compañeros. Andan buscando compañeros ministros, familiares, la gran familia militar y se han estrellado contra una roca dura centenaria de la moral y el compromiso de una fuerza armada que ahora tiene conciencia, pensamiento propio, doctrina moral y a quien nadie puede venir a echarle cuentos porque están en el ojo del huracán de la batalla nacional en los campos de la economía, de la sociedad, de la seguridad. Nadie puede venir a engañar a un solo oficial, a un solo soldado porque saben la batalla que estamos dando por la felicidad del pueblo. Saben que casi ni dormimos dedicados a proteger a amar a nuestro pueblo, a nuestros niños, a nuestras niñas, a la juventud. Saben que con la caída de los precios petroleros aquí no se cerró ni una escuela, ni una universidad, no se canceló ni un plan de protección social. Saben que con el carnet de la patria y el movimiento Somos Venezuela hemos relanzado el concepto original de las misiones y grandes misiones de nuestro amado comandante eterno Hugo Chávez. Saben que juntos hemos ido en unión cívico-militar verdadera, auténtica, a darle la cara a los problemas, a buscarle solución, a mantener la paz, que juntos hemos disipado los peligros y amenazas desde la oligarquía colombiana, que juntos hemos disipado los peligros y amenazas desde el gobierno entreguista de Guyana, que juntos hemos dado la batalla por la integridad amplia y territorial del país. Saben que juntos hemos dado la batalla por el fortalecimiento técnico, armamentístico, doctrinario, organizacional de una fuerza armada nacional ejemplar, porque podemos decir hoy, 2017, sin lugar a dudas tenemos una fuerza armada nacional bolivariana, ejemplar para el mundo entero, ícono, paradigma de las fuerzas armadas del siglo XXI latinoamericana. Ejemplo, 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 doctrinario, conceptual, armamentístico, organizativo. Sabemos muy bien cómo ya en academias y en fuerzas armadas de nuestro continente se está estudiando el modelo organizativo nuestro, original del comandante Chávez, el comando estratégico operacional, eso lo sabe bien el mayor general Rodríguez Cabello, rector, rectorísimo, ¿dónde está Rodríguez Cabello? Perdón, general de división, mi chispoteo, ¿sabe usted, rectorísimo, de la Universidad Militar Bolivariana, este joven oficial, cómo se estudia hoy el modelo en el mundo y nos piden referencia, concepto estratégico que tenemos para la defensa integral de la soberanía y la paz, concepto de guerra de todo el pueblo en la raíz de Huaycaipuro, de Bolívar, de Miranda, de Zamora, es nuestro, no vino escrito en inglés, Chulio, lo escribió de puño de letra Chávez y ustedes, soldados, nuestro concepto estratégico, ¿quién lo impuso? El Pentágono, es nuestro, nuestra doctrina bolivariana, moral, estratégica, histórica, de presente y futuro, es venezolana, nacional, nacional, nacionalista, nuestra, y la fórmula organizativa del comando estratégico operacional, las regiones de defensa integral, ocho regiones, y cómo se integran los componentes y la milicia en las ocho regiones, las zonas de defensa integral, en las veinticuatro entidades federales, y las noventinueve áreas de defensa integral, es un modelo único, y es la gran obra de esta generación de líderes militares, así se lo reconozco a nuestro general y jefe, Vladimir Padrino López, y así le digo a usted, almirante, Remigio Ceballos, hermanos, porque yo los veo a ustedes como hermanos, y somos hermanos en Chávez, ahora viene un tiempo en donde nuestro concepto estratégico, nuestra doctrina y nuestra fórmula y modelo organizativo, debe perfeccionarse a la luz de las nuevas amenazas, estamos preparados para cualquier variante, pero han surgido nuevas amenazas, el surgimiento de estas bandas armadas que atacan hospitales, que atacan el metro, que queman negocios, carnicerías, abastos, que atacan al pueblo, que atacan bases militares, algo no visto en ningún lugar del mundo, ¿qué pasaría si un grupo enmascarado atacara una base militar en los Estados Unidos? ¿qué creen ustedes que pasaría? Compañeros, trabajadores, trabajadoras, juventud que me escucha, seamos sinceros, ¿qué pasaría si en Colombia un grupo que quiere enfrentar al gobierno o ponerse al gobierno se enmascara y ataca con explosivos caseros y derriba muros, quema, intentando entrar en bases militares que están hechos para la defensa armada de la patria, ¿qué pasaría en Colombia? Pregunto, han surgido nuevas amenazas, sin lugar a duda los que organizan, financian y mandan a esta juventud a destruir, a quemar y a la muerte no dan la cara, ¿quiénes son? Díganme los nombres de quiénes son los que han organizado estas bandas, los sacan a las calles, los financian, ¿quiénes son? ¿es Nicolás Maduro? Pregunto, ¿soy yo? Para ir preso ya, si soy yo voy preso ya, que me vengan a buscar pues, si soy yo que he armado esas bandas, vamos a desnudar la realidad, los que han armado estas bandas, las financian, las dirigen y las conducen al ataque de la paz en algunos focos, algunos focos, sobre todo el foco del este de Caracas, tienen nombre y apellido, es la oposición, es la derecha extremista de Venezuela y voy más allá, tiene nombre y apellido, la cara del cinismo, de la hipocresía, que manda carne de cañón y ellos se quedan atrás viajando por el mundo, Julio Borges lo responsabilizo como principal jefe de los grupos insurgentes armados que atacan bases militares y atacan al pueblo, tengamos conciencia del momento que estamos viviendo y hagamos las adecuaciones porque no es fácil enfrentar este tipo de grupos, porque no es una guerra arma contra arma, ¿verdad? En eso estamos claros, por eso es prohibido el uso de armas de fuego y por eso es ratificado su prohibición, los dos últimos incidentes mientras se atacaba, asediaba, destruía parte de la protección de la base militar de la Carlota son verdaderamente lamentables los lamentos dolorosos pero es producto de quien genera violencia, violencia trae violencia y trae locura inmediatamente la institución ha reaccionado las personas responsables están en manos de la justicia pero tenemos que adecuar los métodos para contener capturar y derrotar con la justicia a las bandas criminales armadas de la ultraderecha venezolana que no pueden seguir operando he hecho un llamado público pero la capacidad de racionalidad de los dirigentes y la oposición no existe he hecho un llamado para que desmovilicen y desarmen a esos grupos y pareciera que les hubiera dicho armen más grupos movilicen y ataquen más pareciera que así se le hubiera dicho no tienen voluntad de paz Venezuela Venezuela amada Venezuela fuerza armada nacional bolivariana en la derecha venezolana no hay racionalidad no hay voluntad de paz lo que hay es ambiciones lo que hay es un espíritu de venta de esta patria no hay proyecto no hay liderazgo y frente a la derrota de la OEA frente a la derrota de Ginebra y ante la merma de sus convocatorias se han planteado llenar focos de violencia para buscar fuego destrucción y muerte es la primera orden que le doy a usted almirante Revijo Ceballos junto a todo el equipo del Estado Mayor Superior querido Vladimir Padrino General en Jefe de inmediato comencemos a adecuar las fuerzas de orden público que necesita la patria para que haya paz paz con vida y no caiga más nadie en el conflicto violento que ha declarado la oposición es una meta ¿cuál es la meta de ellos? mantener el fuego prendido la mecha en el foco del Tamira o cualquier otro foco en el país no les importa la convocatoria no les importa nada derrota en la OEA no mantener la mecha prendida y que haya un muerto aquí y un muerto allá es como un goteo ¿se acuerdan del goteo militar del año 2000-2003? es como un goteo de la muerte que ellos tienen y yo llamo a un goteo de la vida llamo a todas las familias a que cuiden profundamente de sus hijos en este momento miles de jóvenes se van a graduar de primaria de bachillerato en las universidades miles de miles que dolor que por culpa de un Julio Borges se han llevado jóvenes a la violencia al manejo de explosivos al ataque de cuarteles al ataque de hospitales y encuentren el fin de su vida allí que dolor mis condolencias a esa familia mi dolor mi lágrima y pido el cese a la violencia pido el cese de las bandas armadas pido por la paz de la república pido por la unión de Venezuela por su armonía y por su futuro días difíciles hemos pasado y las pruebas lo que demuestran es que tenemos la fuerza espiritual moral humana política constitucional para afrontarlas encararlas y superarlas lo que demuestra todo este ataque masivo entre abril mayo y junio es que Venezuela está unida con una sola bandera la bandera de la paz Venezuela quiere paz y la fuerza armada nacional bolivariana tiene que ser su garantía tiene que ser su fuerza de paz queridos compañeros recién designados almirante remigio ceballo compañero ministro ratificado vladimir padrino ahora vicepresidente de gobierno para el área de la soberanía política la seguridad y la paz querido compañero mayor general abelino hornela ferreira jefe de estado mayor del ceo queridos compañeros mayor general suar churio comandante general del ejército almirante eglis herrera balsa comandante general de la armada bolivariana mayor general hidalgo terán comandante general de la aviación militar bolivariana compañero mayor general sergio rivero marcano comandante general de la guardia nacional bolivariana y mayor general de artillería comandante general de la milicia bolivariana les digo como dijo el comandante chave primero les digo bienvenidos a la tarea del comando armonía y unión máxima en el estado mayor superior cooperación máxima con las órdenes de operaciones respecto máximo al concepto estratégico a la doctrina y a la organización ustedes casi todos vienen todos de ser jefes de red y verdad ustedes entienden la importancia de las redes bueno entonces ese es el organigrama que hay que desarrollar esa es la estructura ocho zonas ocho regiones ocho regiones de paz de trabajo de prosperidad de seguridad ¿entendido? y un solo estado mayor superior para cumplir aquella máxima que nos dio nuestro siempre recordado amado comandante Hugo Chávez que dio por nosotros lo único que él tenía que era su vida y nos enseñó que todo el que se sienta patriota que todo el que se sienta bolivariano todo el que se sienta chavista debe dar lo único que tiene lo único que tenemos lo único que tengo nuestra vida mi vida y dar la vida no es para perderla como a veces se entiende y que es parte del juramento y es válido dar la vida en cumplimiento de la misión dar la vida significa algo lo que decía Monseñor Benito dar la vida para que otros tengan vida para que haya justicia para que haya igualdad para que haya libertad en este país dar la vida para combatir y acabar la corrupción dar la vida porque sean eficientes los programas de recuperación económica dar la vida porque sean eficientes todos los programas de protección y solidaridad social dar la vida porque hagamos nuestro trabajo cada vez mejor dar la vida porque el país brille dar la vida porque a Venezuela se le respeta y se le ame adentro de nuestra frontera y fuera de nuestra frontera dar la vida por lo bueno por lo útil por lo hermoso por lo grande dar la vida por nuestro pueblo todos los días dar la vida para que se multiplique lo que nos dio nuestro Dios precisamente lo más grande que tenemos se multiplique y el amor y la capacidad de dar vida para nuestra amada Venezuela tengan ustedes presentes las palabras del comandante comandante Chávez el 8 de diciembre repásenla estudienla una escucha al comandante Chávez a la luz de los acontecimientos presentes de la experiencia obtenida y de la visión de futuro que hoy tenemos y entiende la profundidad de lo que fue su pensamiento de lo que es su pensamiento la vigencia de su mensaje y una escucha hoy el mensaje del 8 de diciembre escúchenlo colectivamente revísenlo a profundidad tomen nota desarrollen esa doctrina cuando dijo como hoy nos recordara el mayor general Benamides Torres cuando dijo hoy tenemos patria y pase lo que pase seguiremos teniendo patria y en cualquier circunstancia que quiera ser aprovechada para destruir nuestra patria el mandato es muy claro soldados de nuestra amada fuerza armada nacional bolivariana el mandato es uno solo unidad de la fuerza armada nacional bolivariana unidad cívico militar lucha por llevar adelante la prosperidad y la paz de la patria batalla contra las pretensiones de colonización imperialista yanqui y victoria hoy 2017 podemos decir victoria del proceso popular constituyente de la asamblea nacional constituyente unidad lucha batalla y victoria que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la unión cívico militar que viva la patria que viva bolívar que viva chave hasta la victoria siempre autorizado general vital fin honores a la bandera nacional con vista la bandera nacional atención presenten ar a lombro ar honores al padre de la patria grande general en jefe libertador simón bolívar con vista al estandarte de nuestro libertador general en jefe simón bolívar atención presenten ar a la ¿sí de la patria? la 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 ¡Al hombro! ¡Ar! ¡Ar! Honores al General del Pueblo Soberano, General en Jefe Ezequiel Zamora Con vista al estandarte del General del Pueblo Soberano, General en Jefe Ezequiel Zamora ¡Atención presente en Ar! ¡Atención presente en Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías ¡Cadete por siempre! Con vista del estandarte de nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías ¡Atención presente en AR! Atención presente en AR! ¡Atención presente en AR! ¡Atención presente en AR! ¡Atención presente en AR! ¡Al hombro! ¡Ar! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente en... ¡Ar! 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 Se trata precisamente de este importante evento desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa de la transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional y sus cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que recordemos integran o representan el ejército bolivariano, la Armada Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y un importante contingente de la milicia nacional bolivariana. Ha sido parte de los honores militares que igualmente se le han rendido al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los cuatro componentes que han ratificado la disposición de mantener el orden interno y la paz en el territorio nacional en este contexto y llamado a la violencia que han realizado algunos sectores de oposición. El mandatario venezolano también denunciaba durante este acto militar de gran relevancia el uso y la captación de algunos dirigentes de oposición quienes han intentado comprar, así lo destacaba el jefe de Estado venezolano, algunos efectivos militares y algunas autoridades gubernamentales destacadas precisamente para sumarse a las filas de oposición y el jefe de Estado destacaba la lealtad precisamente de los funcionarios militares, pero además de los funcionarios que tienen un importante desempeño y rol dentro del gabinete ministerial y que representan al Ejecutivo Nacional. Ha sido parte de los honores militares que recordemos también se preparan para este sábado 24 de junio para celebrar un aniversario más de la batalla de Carabobo, pero además Día del Ejército Nacional Bolivariano que agrupa precisamente el día de mañana en este importante evento que se estará desarrollando en nuestro país. también busca garantizar y ratificar este llamado a la paz que ha realizado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en este importante contexto en el que algunos sectores de oposición han llamado a la violencia en el territorio nacional. Vemos parte ya del evento, del traslado y recorrido del jefe de Estado venezolano que también se le rinden los honores militares correspondientes en esta transmisión de mando del Comando Estratégico Operacional que hoy asumen importantes cargos para el país. ¡Gracias! 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 Y de esta manera con estos nuevos cargos que han sido designados del alto mando militar, nosotros vamos a despedir esta transmisión, devolvemos el pase a los estudios, adelante. Bien, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros también resaltó la gran labor que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa de la soberanía e independencia de la patria.